Por favor, cuéntenos. ¿Cuáles son los rubros en los que la gente, es decir, a raíz de la pandemia, ha empezado a dejar de cumplir con sus obligaciones? ¿Cómo es lo que les indica el reporte que ustedes llevan? Claro que sí. Antes de entrar un poco en el detalle, quería darles un poco de marco para que todos los oyentes puedan entender de qué estamos hablando. Este es el primer informe de morosidad que se publica en el país en la etapa post-pandemia. Y el valor que agrega por encima de los informes tradicionales es que no solamente considera la deuda financiera que proviene de los bancos, que es lo que usualmente solemos monitorear. Estamos incluyendo en este informe la totalidad de la foto. ¿Qué es esa otra parte que tradicionalmente no se monitoreaba? La deuda comercial. Es decir, la deuda que está reportada en el Infocor. ¿Cuál es esa deuda? Por ejemplo, si uno tiene una empresa y no le paga a un proveedor, esta factura impaga puede hacer que me reporten a mí como persona al Infocor por no haber pagado esa deuda directa. O si no pago el agua, no pago la luz, no pago mi servicio, una multa, no pago arbitrios. Esos pagos que no vienen del mundo bancario son las deudas comerciales y que son un mundo de deuda enorme. Entonces, este informe está abarcando todo ese 360 de las deudas para dar una visión completa. Se ha hecho en alianza con nuestros socios estratégicos de la Universidad del Pacífico a través de Emprende UP, quienes han dado su análisis académico y su mirada económica sobre las cifras que hemos encontrado. Entonces, con ese marco, un poco yendo a la consulta que me decía Nicolás, el estudio al cierre de julio de 2020 nos arroja que la mora está distribuida más o menos en el 50% de toda la deuda morosa del sector corresponde a la banca múltiple y el resto de la deuda corresponde a este otro sector que les mencionaba, dividido en telecomunicaciones, deudas de gobierno, deudas de servicios, deudas con microfinanzas, deudas con venta directa, que son estas empresas que financian artículos de belleza para las consultoras que venden, digamos, a más consultoras en esta especie de negocios piramidales, ¿no? Estas marcas famosas de cosméticos, esa es la industria de la venta directa, también hay morosidad allí, en el sector educación. Toda esta variedad que les estoy contando es el otro 50%. El 47% está en la banca múltiple. Esto si lo vemos por el lado de deuda morosa. Si lo vemos por el lado del número de morosos, ya no plata, sino personas, aquí sí hay una diferencia un poco diametral respecto de lo que les comenté, ¿no? En el mundo de personas morosas, la deuda de telecomunicaciones, ¿no? La que está referida a impagos en líneas telefónicas, por ahí servicios de internet, televisión satelital, etcétera, son el 67% del total. ¿Verdad? Mientras el resto está dividido en la banca múltiple y el resto de industrias que les comenté. ¿Por qué sucede eso? Porque la mayoría de personas, pues la mayoría de peruanos, contamos con un servicio de telefonía, con un servicio de una empresa de telecomunicaciones, pero los tickets de estas deudas morosas son menores. Por eso es que no son tan significativos cuando se habla en términos de deuda. No sé si pude contestarte. Sí, pero qué complicado los números que está dando, porque este 67% de peruanos que se endeudó en telecomunicaciones, ¿cuántos no habrán tenido este servicio de internet o el servicio para que los chicos estén en Aprendo en Casa? ¿Qué datos tan importantes y reveladores? Porque en realidad le afecta mucho a la educación. Y el segundo rubro donde más han dejado de pagar, el 67% es en telecomunicaciones. ¿Y el siguiente? El 67% es en telecomunicaciones. O sea, a lo que voy es, del total de morosos que hay a julio 2020, que son 9.4 millones de peruanos en situación de morosidad, es decir, con deudas que se han atrasado al menos 30 días, el 67% de esa cantidad pertenece al mundo de las telecomunicaciones. El siguiente, el 9.5% o 10% para redondear, es la banca múltiple, hay otro 10% que es de esta industria de venta directa que les comenté, y el resto ya se distribuye en otras industrias como microempresas, servicios de educación. 9 millones de peruanos están teniendo problemas en pagar diferentes servicios. Lo que es notable es que cerca del 10% del total de deudas son a los bancos, pero en términos de dinero, la mitad prácticamente es lo que está atrasado en relación a las obligaciones de la gente de los bancos. ¿Y cuál es la composición dentro de la deuda? Porque hay también un tema acá, ¿no es cierto? Que los bancos han dado, de una manera unilateral en muchos casos, prórrogas, han postergado el pago de cuotas por tres o cuatro meses, pero esos plazos ya se vencieron. Entonces, en realidad, una visión más cruda de la realidad la vamos a tener a partir de ahora, que se vencieron todos los plazos y que la gente tiene que empezar a pagar de nuevo. Y sí, es muy interesante lo que mencionas, porque la conclusión, digamos, principal del estudio que hemos realizado, Equifax Infocor, con la Universidad del Pacífico, es que la morosidad ha estado contenida, ¿no? Cuando vemos el evolutivo y el efecto en los primeros meses de la pandemia hasta el cierre de julio-agosto, no vemos que se haya disparado radicalmente o que haya bajado radicalmente. No hay ni un pico ni un valle pronunciados. Ahí se mantiene cierta estabilidad. La morosidad está en niveles contenidos. ¿Por qué se ha dado? Creemos que porque, evidentemente, el efecto de las reprogramaciones ha sido positivo. Estas medidas de gobierno han contenido esa morosidad. Y creemos que con este nuevo paquete de políticas que está dando el gobierno para reprogramar las deudas, probablemente observemos el mismo efecto en lo que resta del año. Habría que ver cómo se comporta a fines de este año o a principios del siguiente. Y aprovecho un comentario. De la deuda a los bancos, ¿qué está pasando con la deuda de los créditos personales y de tarjetas de crédito? Que son las que tienen, además, los intereses más altos y, por lo general, menor plazo para pagarlas. Es muy interesante la pregunta, Nicolás. Si uno lo ve a julio de 2020, digamos que hay una distribución más o menos homogénea entre cómo se distribuye la deuda morosa por el tipo de producto bancario. ¿Qué tienes en los productos bancarios? El préstamo personal, la tarjeta de crédito, el préstamo hipotecario, la pequeña empresa, el préstamo vehicular y todos estos créditos tradicionales que todos conocemos. Sin embargo, si tú no miras solamente la foto del último mes, sino que miras el evolutivo. ¿Qué pasó en el tiempo entre julio 2019 hasta julio 2020? Lo que hemos notado es que hay un incremento de la morosidad en los productos de corto plazo. Es decir, en la tarjeta de crédito y en el préstamo personal. ¿Qué te dice eso? Que la pandemia ha inclinado a los peruanos a priorizar más el pago de créditos como el hipotecario, porque quiere asegurar su casa, o el vehicular, porque de repente el auto es un activo de trabajo. Entonces, por ahí que tiene que pagar el crédito vehicular por encima, o a un nivel de prioridad superior que los créditos del día a día, el de la tarjeta. Esta tendencia la tenemos que confirmar en el próximo estudio que publicaremos en enero 2021. Es el compromiso que tenemos con EmprendiUPE, que es la Universidad del Pacífico, con nuestros socios en este estudio. Una pregunta puntual para una respuesta puntual, por favor. ¿A quién es afectado más? ¿A hombres o a mujeres? ¿Y en qué rango de edades? Mira, ese hallazgo también es interesante porque a julio 2020, de la totalidad de deudores morosos, más o menos hay una homogeneidad. Hay 54% de hombres versus 46% de mujeres. Digamos, hay una homogeneidad entre cómo se reparte la deuda morosa entre ambos géneros. Y en el tiempo se ha mantenido igual. Pero si lo ves por edad, nosotros podemos, o lo que hemos identificado es que las personas que están dentro del grupo de mayores de 65 años, son los que han aumentado su deuda morosa, justamente en los últimos meses. Lo que nosotros inferimos es que las personas de este grupo de edad ya tenían préstamos preaprobados que simplemente en pandemia ellos han ejecutado, probablemente para ayudar en el hogar o para emprender un negocio, para cubrir necesidades y generar ingresos. Entonces, como se han disparado estos créditos a este grupo de personas, por ende también ha crecido un poco la morosidad en este grupo de personas. Es interesante que hallazgo el estudio.